Hola ¿Qué hiciste? Lo chido tomo Hice lo que todo me va a teoría Me eché mis click del GRF al final Ya, eh, ¿listos? ¿listas? Sí, 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 tomo ¿Es Nathan? ¿Se quedó atrás? Ay, mi chavo El sniper no se quedó atrás, nunca pasó ¿Qué pasó? ¿Qué me falta? ¿Qué pasó? Sí, va, sí, va Aguártelo Esperate, espérate Oye, observación es el que suelte las tantas cargas ¡Noooo! Observation Pensé que había caído Observation cargas ¿Qué? Estoy esperando el momento Y la otra nos cayó cargas Pues nos cayó cargas de una feada Lavaron Retribution, ya ¿Qué le da rezo a ese? No le da rezo No le da rezo a esa alfombra por favor Ja, 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 ja Neel, la neta combina con el Ocupo Yo, ocupo ayuda Ya pues, chicos, vengan ¿Qué están haciendo ahí? Perdiendo el tiempo Yo, ocupo ayuda El otro día me llegó un video No vengan, no vengan Que vayamos No vengan, hay mucho mof No vengan, hay mucho mof Eso significa que hay un cofre No pueden venir Ya lo moví Cuando diga eso creo que hay un cofre Ya me leí Es algo del día una vez más Si hay mucha mof para que veas Curiosamente iba a... ¿Me mataron, güey, de una? El gran cofre El sniper a me leí Sí, es que me dio como la gas Agibles, por favor, frases Cuidado, trae un... Sí, viene un varón Ahí voy O bueno Ocupo ese pesito, papá, cuando puedas Deja Atácalo, tíquen, atácalo, tíquen Tíquen ricas y fragmento Bien, el fragmento Agarren el fragmento, agarren el fragmento No se puede No se puede No, yo lo agarro, yo lo agarro, tranquilo, después yo se lo paso a Eric Ya, vamos No se puede No se puede No se puede No se puede Echale, chale de experiencia Sí, sí, sí Sí, 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 sí Socio se te quedó atrás el... El HP El HP Socio se te quedó el HP atrás Parece que no está el Socio, volvamos Socio, 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 Socio Socio, Socio Ya sabía Mira, Wattas, Wattas, fragmentos No, 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 no Se me está matando Sienta Wattas y fragmentos Ah, está pegando, no pegando No se puede Atácalos, atácalos Ah, no me amas, la Condense no me mató, weé No me arrasó las muertes se van a desaparecer lo sacrifico yo de verdad que nada va a suceder esto porque se me asoció por favor deja el sesón este rico saca el sesón los ojos, saca los ojos, saca los ojos no tiene tropez, maltrata los tigres bueno, ¿eh? ¿no se voló? oh, no salimos atrás ¿qué? ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? dale, pega lo que quieras Link, porfa ahhh 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 a ver sacar de la party ahhh voy a entrar por la orillita para que no pasen de nuevo marica el primero da eric corre socio, corre macho men dale tengo stats puedo entrar entro órale va ¿lo pas por favor? oye si entro y esta muerto pinche tacaño tirar ya no vayan a pinchar esas lucecitas que brillan porque ahi van a perder la llavecita que pinche las llaves ¿que quieres que te pinche? cuando puedan las llaves en el hoyito ¿que? ¿que dijo? cuando quieran un pandita perdón perdón ah pues a ver si pues tú sabes que el pandita no me hace nada si quieres puede matar a ese que esta aqui o no se me cae bien me lo estan castiando no me encima pues como quieras que le pegue no le pegamos nada bueno ¿básicos? quitas el arco y pegas esto es los mamadrasos osito cuidado un varón ahi ahhh el salincito se murio el salincito eso pueden por favor mira hay un osito abajo manda buscar al osito eric ahi voy 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 a coche se va eric 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 ¡OLAN! ¡OLAN! mire el otro mire el otro mire el otro mire el otro mire elour el curioso ¿quien? ¿Jorge? jajaja estamos estamos payasitos ahora Nunca creí que los fines de semana Serían mi día feliz al chile Apúrele, apúrele, apúrele Oh, y salió un varón, güey Adiós, Basi ¿Qué persiguió Basi hasta el fin del mundo? Yo estoy siguiendo a Larry Pero viste como genuinamente pasó de largo el pitch En todas las partes Abrir aquí Ahí, luego vas acá a Mail Write Mail Aquí escribes mi nombre Le das validar y me escribes Ahí yo te mando el cosito de vuelta ¿Cómo mandas el pack? ¿Qué se van a pasando por ahí? Ahí está, vengo, chavos Focar un cofre Aguas, aguas, aguas Mamá, me lo vengo a un show, tío No, espérate, no Es que siempre hay un cofre por aquí Te enamoré todo, güey Estoy, chavos ¿Vieron cómo casi me muero? ¿Bien? Sí, lo haces muy bien Vamos por andar los payasitos Entra, 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 entra Basi, el último No, el último, el último fue Sosio, ¿no? Yo fui el primero Primero, primero maricano Ahí sí, ahí sí Ahí más fácil Reply Dale, tengo ataque Vamos, 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 vamos Ya valió queso No Se está buscando un tíbar Dale, ya quedó Pase, pase, pase Ya limpie Oye No, te pasaste, Luis Yo estaba en Cafra Ya, todos por la orillita, recuerden La orillita, chavos Orillita O no, no, se esperen A ver Sí, no, ya, no Sí, ya Ya voy por la orilla Trasate, loco, Juan Va a matar la parte Ay, chao Qué pena Eh, cinco puntos para ahí El sniper que pega mal, eh El hombre El hombre que araña No es lo mismo la varilla madre Que las madres con varilla No mames Se han rifado unos comentarios Los choferes en donde trabajo, güey Desde ahí escuchas como de No, güey Es ilegal Que no sé qué tanta madre Y de pronto No, güey Si pesa más que un perro Ya Y yo No, güey Yo no pese a la vez No, güey Yo no pese a la vez Si pesa más que un perro No, güey Te lo juro Acá dicen Con pelito no hay delito Pero son una joya, güey O sea Que luna mente Sí me quedo con No, güey Quiero conocer al hijo de puta Que inventó esa frase Y decirle Te mamaste, güey Chavos Hay tres cofres De este lado ¿Cofre? Alguien dijo Ay, hijo de puta No, maricón Alguien dijo Chocolate Y le tiraste G al socio ¿Ese fue el socio, no? ¿O fue el soda? No, señor Dolomba Chep Le dije en el propio No, yo no voy Yo estoy peleando Todo el mundo Mírame Mírame Alguien dijo Chocolate Ya, ya pasé ¿Para dónde es? Para... ¡Ah, es de Puebla el último! ¡Es de Puebla el último! ¡No! ¡Entra, entra, entra! No sé qué le significa eso Pero ya Ay, va Sí, salte del Discord Por favor No, es que sí lo entiendo Es un chiste muy mexicano Pero a ver, a ver, a ver Espérate Es que yo tengo esa duda A ver, a ver, a ver Rank ¿Qué quiere? Dicen que Puebla Genuinamente Es muy fea ¿Tú cómo lo consideras? ¿Muy qué? Es que es una ciudad fea, güey O sea, que casi nadie le gusta ¿Tú consideras que es un cierto? Ah, Rank Y Lev, por favor Gracias No, tiene secranto Está bonita Tiene de todo ¿Sí te gusta Puebla? Sí La gente es medio sensible Pero los lugares Y todo esto Está bien Es que sí, güey Sí he escuchado Muchísima gente Que dice que Puebla La neta es fea Y entonces ya me quedé Como de A ver, vamos a preguntar A alguien que está viviendo ahí Si Simón o Nel ¿En qué sentido? A lo mejor Y no les gustó algo en especie O sea Como que en general Para turistear O cosas por el estilo Dicen que no está tan chido Ah, es que aquí Su atractivo son las iglesias Sí, no está tan chido Miren lo otro Botando cofres Míralo Míralo Estaba al lado El estadista sabe de qué hablar Ah Diego, yo estoy haciendo mi peor No, soy el que me recamaba No, es el pinche tanque Ay O sea El color que antes esperábamos El tanque Y ahora Les vale Que todos somos tanques Como bugeado Ya, sodita tiene todos los medallones De este piso No No me caigo ni ¿Tiene ninguno? No Tenemos que sacar ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Tenemos que sacar un medallón De este piso Ya de nada Ya me voy a mover todo ¿De cuál es? Aquí es del morado, ¿no? El Misery Tengo uno de Agony Y uno de Dispair A ver, yo tengo uno de Hatred Y uno de Misery Ahí está Ah, estamos listos entonces Conejo No, no lo han devuelto Nachito Oye, subieron el precio de las potas azules Sí, a dos No, estamos todos de muerto ¡Ay, no! La economía se va a caer ¡Ay, no! Recién cobre 50 Me comió 100 puntitos Y estoy ¿Cuánto se dan por cada hora? Uno Un punto por hora No seas, cabrón Sí No, muy caro Deberían, por último El Mati me dijo Que era relacionado Dos por uno Con las potas blancas Entonces que ya por un punto Te den dos cajas De potas blancas Pues al final Esas nadie las ocupa Si no digamos Que esas potas Te gelean mucho Aunque digamos Tan pablo Deje el malo Ni modo A regresar a la Royal Acabas de moverme Todo el mapa ¡Escálaselo! Pero luego Se sigue moviendo Y nada Pero primero el mapa Por favor ¡Oh! ¡Vamos atrás tuyo, Eric! ¡Uy, güey! ¡Cuidado, cuidado! Se va a morir, se va a morir ¿Quién se va a morir, güey? ¿Quién se va a morir, caro? ¡Atrás! 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 ¡Ay, viene por mí! Por eso que les decía Que no se movieron Ya nadie espera el pala, güey Todos son trozos Todos son movers RONERA EL PINCHE PROPE TILIN TILIN Matando el COFRE ¿Qué pasó, Paci? Ah, yo, yo Yo en ahora es lento Muy lento el Yo quiero ir de pala Yo quiero ir de pala De profe Ya, cuando sea bardo Este, clown Ya va a tener inicia Ay, gracias por el follow Thank you for el follow Ahora apunta a bailar ¿Es un nombre o así? Un chinito En donde están con letras Letras chinas, japonesas Imagínate así No se pedo alguien con el sniper No se pedo alguien con el sniper No se pedo alguien con el sniper Necesito agibles No, ya me lo tiré recién No tengo, no tengo ninguna Dopa Que mentira, Sebastián Que mentira ¿Me ha puesto? ¿Me ha puesto? ¿Quién sabe quién lo mató? El profe Pero acertadones No, 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 no No, no, no Yo estoy viendo con el 15 Nomás, doctor No, no No, no No, no No, no 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 A la mierda, Ting Ay, Luchito, ¿entendés de basurero? Que anda recreciendo todo Estoy pobre Después de todo lo que compré Y refiné para sacar las tiras Al más nueve, no jodas, me quedé pobre ¿Cuántas tiras compraste? Como... Como treinta y cinco ¿Cuánto se las vendieron? Ah, cuatrocientos cincuenta Pero también, no es que tenga mucho senia ahorita No he farmeado Tú llevas, ¿qué? Como siete días, ¿no? Menos, como cinco Nah, ya para que te hubieras doscientos cem ¿Toma piso? El pan no, mis chavos, el pan no, el pan no ¿Por qué no matan la moto sin ingresos? No, 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 el poco no, el poco no No, 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 el poco no El pan no me pega nada, güey No te me sumas al poco, no No te me sumas al poco, no Aguantame, vas a dar copyright Oh, no Son clásicos del rock popular mexicano Del rock Oh, mira como le se ve el globe Al tabu Efe, qué buen globe, güey No mames Dos pandas Peguen la moto primero Sí, les digo, peguen la moto primero y el primero pegan al panda Pero si yo le pego al panda, ¿no? No No pasa nada 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 Creo que en escena más rápido, si en vez de snipers todos nos requiéramos el acaso Si te imaginas ¿eh? Va Qué bien que tengan mis espaditas otra vez Los caballeros del destino Los caballeros del destino ¿De la espada de ahora? No, en realidad la espada de ahora es la Bloody Eater. La Taego. Nah, la Taego ya es para putos wey, ya todos tienen una. ¿Es para putos? Sí, wey, o sea, la neta, no sé buildearme un LK, me voy a poner Taego, la neta. Pásenle a pinche guarde. Sí, wey, la neta, o sea, no sé buildearme LK, la neta es que la solución me haga una Taego. Pásenle a pinche guarde. La primera espada se llama la del caballito de trapos. La mete en un sol, wey, lo malo que es de una mano. ¿Dos manos? No, es de una. De una mano, chau. Está hecha para el Bowling Bash. No mames, es espada afuera de doble mano, wey. Estoy en proceso de hacerme la espada definitiva, wey, por otra que no sale. La Bloody Eater, esa es la mejor para el Frenzy. Frenzy, Frenzy, oh, oh. Frenzy, oh, Frenzy. No mames, buildearme, me voy a hacer un LK de Frenzy. Sí, sí. O sea, la neta. Sí, sí. El vato, el vato que juega de Bowling Bash tiene que podiar, wey, o sea, ese es el pedo. Con la boca muere el pesco, Luis. No pensé, buildearme, voy a hacer mi LK de básico, sí. Un equipo, le pongo una guay espada de la tienda y esto, pega igual. Ya, pásele los fragmentos, Luis. Ya, ya le pasé dos. Falta el rojo y el no se quema. Pero tengo ni otra, wey. Mejor rey se quema. A ver, mejor rey se quema. Mejor rey se quema. La clásica. Si. Pero algo así, yo si me haría una LK de Frenzy. Si tuviera la Fomber Card. Estaría ok. Eso ya es otra cosa. Ahí estamos hablando... Gaw? No sé guardearme o voy a hacer un LK encima de Splash Damage. Pero sí estaría bonito. ¿Una Dragon Slayer, güey, con Baphobet y el Petite, güey? Ay, güey, qué padre. Pinche de leteo mamón de dragones, güey. O sea, el Detail. Te la pela, güey. Lo que es más, mientras tú le estás pegando, te la estás chupando el Detail. Así de cabrón estaría esa espada. La debe de... En vez de correr, señores, debían darle de frente al Thanatos. Apenas sale. ¿Qué cosa? Que en vez de correr le peguemos al Thanatos. Hasta yo le voy a pegar. Sí, 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 hay que hacerle así, güey. Vamos a hacerle así. Yo lo tanqueo, güey. Y ustedes le pegan nada más al Thanatos, güey. Ah, puro Focuser. Y se fue. No, pero con mi bardo no van a poder Focuser. No, pues le van a pegar doble straffing. ¿Recuerdas? Tantito para atrás y le damos. Tantito para atrás y le damos. ¡Órale, perros! ¡Órale, perros! ¿Les tiró en agua? ¿Por qué no sale? Más manos, perdón. Ahí viene, ahí viene. Más para abajo, más para abajo. Más para abajo. Ahí está. Ya, con razón. Más para abajo, más para abajo. Casi. ¡Socio! ¡Date en agua, socio! ¡Date en agua! ¡Ah, qué labia! ¡Ya, ya! ¡Estoy te caen, estoy te caen! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya la reviví, ya la reviví! ¡Ya la reviví! ¡Date, heal! ¡Más para allá! ¡Ah, no! ¡N.S! Ahora sí son los primers. Se pegan de rango. Está matando la bomba, ¿verdad? ¡Date esos patos! Maltrátalo, tigre. Maltrátalo. Maltrátalo. ¿Ya? ¿Todos filmás? Ya se acabó. ¡Eso! ¡Pita rica! ¡Agárralo! Y nadie agarra. ¡Ah, no son por testículo, güey! No. No mames, no me puse el libro de experiencia. ¡Qué estúpido! ¡Ah, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Ah, no mames! ¡No, ya, ya, güey! O sea, permabanlo, ¿qué es más? ¡Vendan! ¡Vendan! ¡Vendan la Black Charm! ¡Vendan la Black Charm! ¡Vendan la Black Charm! Porque luego van a traernos PJs y no nos pasará. ¡Ajá! Y luego nos retrasamos, puta madre. O sea, el trabajo de cinco personas, güey, tirado a la mierda porque un pendejo... ¡Ay, no, güey! Yo ya lo vendí. Eso es del pasado, chavo. Ya estoy acá en... Estoy en Morroc. ¿Qué salió? Jalos zapatos, armadura y un Garmin. O sea... No vuela. Nada más. ¿Qué sí sé decirme, güey? ¡Es que no sabes! ¿Ya? ¿Quién viene? Voy, 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 voy. Bueno, puede ser que no hay los otros. No todos tenemos una computadora gamer, de una vez te digo. Exacto. A ver, ahí está. ¿Cuál es lo primero? Vamos a poner armadura... ¿No salió... ¿No salió Mateo? ¿Morriganes, Mateo? No sé. No salió un Garmin, pero no sé cuál es. Debe ser ese. Debe ser el Morriganes. No, porque está el Morriganes o está el Eagle Wing, güey. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. O Eagle Wing, exacto. ¿Lo identifico o no lo identifico? Sí, también. Sí, sí. Pues tenemos que saber si es el Morriganes o no. Sí, es el Morriganes. Ah, yo quiero, yo no tengo, échmelo, ya. Con ese partimos, güey. Ya, partimos con el Morriganes, entonces. Dale. Valeo. Adiós. 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 ¿Cuánto? Cuatro. Uno. Cuatro arriba, cuatro arriba. No, hombre. Puro un. Gané. Gané, ya. ¿Y queda la armadura? Yo quiero la armadura. Yo quiero la armadura. ¿Fórmese, fórmese? Ya, vayan la armadura. Tres. Seguro. Ay, perro asqueroso. Ya. Y un dice, un dice por el Goibnest, ¿no? El todo. Todo lo que sea el Goibnest. Sí, por todo el Goibnest. Yo tengo... Yo tengo armadura. Yo aquí tengo una botada. Spoulders. A ver, el chavo tiene todo. Buenísimo. Oh, miren esto. Bueno, a ver, terminó. Esto me puede funcionar. ¿Qué mero? ¿Qué mero? Oh. 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 5, 16, no más. Es un chingo. Mucha defensa. Ah, pues todo por lo que tenga el Goibnest. Vámonos. Uno por todo el Goibnest. Órale. Uno por todo el Goibnest. Órale. Yo juego también. Tres, dos. Se ha ganado. Sáquese de aquí. Ah, se lo llevo con Tomás. Salió nuestros zapatitos. No sé si alguien los quiere. Es lo que tiene yo, Soda de eso. Ah, ¿qué es? No sabía que esos tían y son. No, está bien. Ah, el accesorio que me salió. Boneta. Qué boneta. Ah, salió un arpa ahí. ¿La armadura del Goibnest la vende? ¿Es la gri? No. No. Pero la vendes. No, vete a la vendes. No, no. Pero la vendes. Ya. La vende. Qué bonito. Mucha gracias. Y aparte la armadura. ¿Qué? La vendes y aparte la armadura. Oh. A ver, ¿qué da la Green Maiden? Vamos a ver. ¿La Green Maiden? Te da Critical. ¿Y yo para qué quiero la Green Maiden entonces? Es que esa se activa con un Garmin. Uy, sí. Mira lo que les agradezco del Tantos. A ver, se va para el DICE. Oh, está bueno ese Green. El Garmin. Cualquier defensa. No me jodas. No. Qué buena defensa. ¿Y ese de quién era? ¿Ese de quién era? ¡Ja, ja! La compresa estoy de un perro. Sí. ¿La Puercó Ball? No sé. Estoy esperando a ver si me va el Aji. ¿Por qué no me va el Aji a ver? Estoy perfecto. A ver si alguien la coja. No hay quien quiere el Morgan, yo no lo voy a ocupar. En realidad.